¿Qué pasa gente? Aquí está Williamsen y estamos en Solar Baineris. En esta ocasión, como veis en el titulo, vamos a ver la guía de equipamiento y de farmeo. Para esta guía solo nos vamos a centrar en lo que son los artefactos, cómo conseguirlos y también lo que necesitamos para tanto subirlos de nivel como para farmearlos de forma óptima. Pero antes de todo esto, que se me estaba olvidando, vamos a poner el nuevo código que han dado en el juego que básicamente te otorga 200.000 leor. Así que nada, sin más dilación, vamos a ponerlo. Nos vamos aquí al menú, como todos sabéis. Vamos a la ruedecita de ajustes, vamos a Account Setting, vamos a Redem Code. Y yo lo tengo ya copiado, ¿vale? El código es un poquito complejo, pero bueno. Vamos aquí, lo pegamos. Ya estaría pegado. No, ahora ya, ahora no. Vale. Ahora sí, y básicamente pues le damos a confirmar, se usa el cupón y ya tendríamos el código, ¿vale? Y como veis, 200.000 de oro que parece una chorrada, pero el oro cuesta muchísimo farmearlo y la verdad que se agradece un montón porque te cobran oro por todo. De hecho, una de las cositas que a mí me molesta en el juego es que te cobran oro por reemplazar el equipamiento de un personaje, ¿vale? Que eso sí me parece que lo sepáis porque básicamente de poco en poco os va a estar consumiendo oro y no hay de otra que joderse y aguantarse porque tenéis que hacerlo sí o sí. Y por lo menos han escuchado a la comunidad, van a cambiar en un futuro el tema del farmeo de oro para que den más. Y aparte pues nos han dado en compensación este nuevo código. La verdad que me gusta muchísimo que hagan eso porque demuestran que escuchan a la comunidad y que aparte de escucharnos también nos compensan un poco por las cosas que deberían de haber mejorado en un principio. Cosa que no deberían de hacer, ¿vale? Así que está muy bien. Vale. Una vez tenemos el código canjeado, vamos a ver todo lo que necesitamos para el tema del farmeo, ¿vale? En primer lugar, que esto ya lo he cogido, básicamente tenéis que venir aquí y coger todos los días, ¿vale? Siempre lo digo porque es muy importante, esto nos va a dar también piedrecitas y con estas piedrecitas vamos a canjear, ahora lo veréis, unas llaves que nos sirven para poder farmear los artefactos. Aparte de todo esto, también nos dan, digamos, el objeto, ¿no? Que ahora veréis cuál es, que es un martillito que nos permite subir de nivel los artefactos. Vale. En primer lugar, para todo el tema de artefactos, vamos a empezar por dónde se farmean y qué es lo que yo recomiendo. Vale. En primer lugar, vamos a irnos a Game Mods, vamos a irnos a Encore Missions. Cuando nos pasemos el Igris, que ya no me lo he pasado, me lo intentaré pasar hoy, deslocaremos las Instant Dungeon, ¿vale? Que básicamente es lo mismo, pero te farmea colgantes y otras cositas, ¿vale? Así que estoy muy interesado en deslocarlas y por eso posiblemente hoy me pase el Igris, ¿no? El caballero este rojo. Vale. Vamos aquí a Encore Missions. Vale. Aquí, principalmente, ¿vale? Principalmente vamos a tener dos tipos de equipamiento, ¿vale? Porque de momento a lo demás no he llegado. Como veis, me tengo que pasar el 8 niveles para desbloquearlo y aún no lo he hecho. Principalmente la mayoría de Jerez tendrá dos, luego ya tendréis cuatro. Vale. ¿Cuál es la cosa en estas misiones? Vale. La primera es una serpiente, que es la que tenemos todos, que es una serpiente de tipo agua, que cuesta bastante vencer y que básicamente nos farmea guantes y botas. Los guantes, ahora veremos que su estadística principal es el ataque, la que suelen dar, y las botas, pues ahora mismo no me acuerdo lo que era la defensa, ¿no? Ahora lo vamos a ver de todas formas, ¿vale? Para que no os rayéis. Dicho esto, esto farmea guantes y botas y lo otro farmea cascos y pecheras, ¿vale? Petos de... petos. Ahora veremos qué da cada uno. Vale. Mi recomendación es que todos los días nos hagamos tres, ¿vale? De la que más alto lleguemos. Y lo más importante es que intentéis llegar siempre al nivel máximo que os deje vuestro equipo. Por ejemplo, yo ahora mismo en mi equipo tengo dos personajes de fuego. Tengo al personaje que está en el banner y a Emma. Entonces, este boss, que su debilidad, como veis aquí arriba, es el fuego, yo le venzo muy fácil. Entonces, aunque a veces no puedo llegar al nivel que tiene el boss, es decir, él es más fuerte que yo, igualmente le mato porque tengo un team de fuego. Bueno, ¿qué team de fuegos podéis hacer? Bueno, yo en mi caso, para esta misión, que no sé por qué lo he quitado, para esta misión yo suelo llevar, no este team, ¿vale? Porque él no es fuerte, suelo llevar este team, ¿vale? Llevo un soporte que también hace brick y pone escudo, ¿vale? Para, por si acaso, que no tenga el efecto de... el bonus de atributo. Y luego yo voy a mis dos personajes de fuego. Pero, güey, yo no tengo un tanque. Vale, podéis poner o bien la healer, si estáis cortos por lo que sea de vida o de escudo, y no tenéis, podéis poner la healer. Y si queréis ir full, full daño, pues evidentemente ponéis a este mago que también tiene el buffo de ser un personaje de fuego. En caso de que no tengáis, por ejemplo, algún SSR de fuego, pues evidentemente vuestro personaje principal va a ser el SSR de fuego que veis aquí, que es este que acabo de coger yo ahora. Y luego, pues, más personajes, ¿no? Por ejemplo, un healer o un cagabreaker o vuestro personaje más fuerte, que seguro que tenéis un SSR de algún atributo que sea fuerte y que pueda paliar esta misión. En caso de que vuestro team no sea de fuego y lo tengáis, por ejemplo, otro color, siempre podéis intentar farmearos la serpiente, ¿vale? La idea es que farméis el que farméis de los dos, siempre os dé equipamiento para poder superar tanto la historia como los demás niveles. La idea no es hacerse la serpiente y el verde 100% los dos. La idea es que por lo menos te hagas uno para hacerte fuerte para el otro. No sé si me entendéis. Al fin y al cabo, tú, por ejemplo, si yo me puedo hacer la serpiente y me hago la serpiente a nivel máximo, voy a conseguir equipo épico y equipo legendario para luego enfrentarme, por ejemplo, al verde, que es mi punto débil. En mi caso es al revés. Yo en mi caso estoy consiguiendo equipamiento aquí porque es mi punto fuerte, porque tengo un equipo de fuego y luego me voy a hacer la serpiente. No sé si me hago entender, ¿no? Vale. Dicho esto, seguimos. Vale. Una vez hemos farmeado el equipo, supongamos que hemos gastado lo que tenemos que gastar y demás, vamos a ir al apartado de artefactos, ¿vale? En este apartado, básicamente, voy a dar una serie de consejos. Bueno, como todos sabéis, vale, mejor, prefiero hacerlo desde el apartado de Hunters porque es más visual que desde este apartado. Vale. Como todos sabéis, aquí tenemos tanto el arma que se le equipa al personaje, que eso ya lo veremos en una guía de armas o en una tier list de armas o lo que sea, que se le equipa aquí. Yo en mi caso tengo puesta un arma SR y la tengo subida a nivel 20 porque no quería subirla más. Ya luego en un futuro, pues me imagino que me iré subiendo armas SRs porque no creo que tenga todos SRs, pero por ejemplo en el caso de este personaje, como ahora mismo está su arma SR en un evento, pues lógica y evidentemente no me centro en eso, ¿vale? Me centro más en otras cosas. Vale. Ahora vamos al apartado de artefactos. Vale. Como veis, este personaje actualmente solo tiene dos artefactos épicos y dos artefactos azules. Vale. Como bien he dicho, el gasco y la pechera se farmean en el bicho verde, es decir, el que es débil contra el fuego, y lo azul, las botas y los guantes se farmean de grado épico y de grado legendario en la serpiente. ¿Esto qué pasa con ello? Vale. Cada ítem tiene su clase, ¿vale? A lo que pertenece, su nombre. En este caso, este casco es de New Hunter, ¿vale? Es su clase, se llama New Hunter. El New Hunter hace que si tú tienes dos piezas de New Hunter, te aumenta el daño que haces a los enemigos cuando están en estado de brick, un 15%. Y en caso de tener los cuatro objetos de New Hunter como este, te aumenta un 30% el daño que haces a los enemigos cuando están en el estado de brick, que es cuando les rompen la defensa, básicamente. Así funciona cada uno de los artefactos. Por ejemplo, este pertenece a la clase Hard Litter, ¿vale? Hard Litter es la clase, Body Armor es el objeto. Hard Litter, ¿vale? Hard Litter lo que hace es que si tienes dos piezas, te aumenta el... 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 joder, lo diré. El porcentaje de crítico, un 8%, y si tienes cuatro, te aumenta el daño del crítico, un 32%, que es una puta locura. Vale. Yo ahora mismo, por escasez de equipamiento y demás, llevo dos y dos. ¿Pero, Will, ¿es recomendable llevar cuatro? Sí. Depende de la build que te quieras hacer. Evidentemente, a lo mejor te compensa llevar un personaje buildeado con un 30%, 32% más de daño crítico, en lugar de llevarlo con un 8% y un... ¿cuánto era lo otro? Y un 15% de daño cuando tenga Brick. Depende de lo que busquéis. Seguramente, en un futuro, cuando todos vayamos full equipamiento, se lleven set completos y no set de dos en dos, porque el set completo da muchísimo más daño que el set de dos. Pero yo ahora mismo, por tema de que estamos empezando y de que no tengo objetos suficientes, llevo el set de dos y set de dos, ¿vale? Dos y dos. Pero podéis llevar cuatro perfectamente, en función de lo que busquéis, lo que queráis y que os parezca mejor. Yo ahora mismo, en mi caso, llevo dos y dos. Que posiblemente sea peor que llevar cuatro, ya lo voy diciendo. Vale. ¿Qué debo aumentar? No os preocupéis por aumentar artefactos épicos y artefactos azules, porque al fin y al cabo, si no lo hacéis, no vais a poder progresar. Es decir, si yo no me farmeo equipamiento azul, o cuando lo consigo lo subo de nivel, no voy a poder vencer a los bosses para conseguir el equipamiento morado. Entonces, sí o sí, vais a tener que mejorar. Ahora sí, mi consejo es que solamente mejoréis cuatro personajes de equipamiento. No más, no más. Vuestro team 100% le farmeáis entero equipamiento. Yo en mi caso tengo cinco personajes equipados. Tengo mis tres SSRs que veis ahí, el tanque también lo tengo equipado, y luego tengo equipado al personaje principal. ¿Por qué no le he subido este guante? No se lo he subido porque es un guante común y estoy esperando a conseguir un guante mejor, aparte que le aumenta el daño y este personaje lo lleva más como tanque. Si os fijáis, por ejemplo, el caso del casco os da, en este caso particular, vida en porcentaje, que no plana, vida en porcentaje, y luego os da una serie de valores secundarios. El casco puede variar. Por ejemplo, mi casco en este personaje es adicional attack. En el caso de los guantes, creo, si no recuerdo mal, que no puede cambiar y es siempre el mismo, ¿vale? Ese ataque. Efectivamente. Y en el caso de las botas, en este caso es vida porcentual, en este caso es defensa, penetración de defensa, así que sí puede cambiar. En el caso del peto es siempre defensa, creo. Efectivamente es siempre defensa, así que no puede cambiar. Entonces, tenemos dos artefactos que puede variar lo que te sale, que son el casco y las botas, que puede ser lo que sea, y luego guante que siempre ataque y peto que siempre defensa. ¿Qué debemos buscar? En el caso del casco y de las botas, dependiendo de lo que estemos wildeando, pues buscaremos ataque porcentual, vida porcentual, defensa porcentual u otro valor, ¿vale? Pero siempre en porcentaje. ¿Por qué siempre en porcentaje? Porque es mucho más, en la gran mayoría de los casos, 10% del ataque total que 10 puntos de ataque total. Quiero decir, si el personaje tiene 100 de ataque, o bueno, si el personaje tiene 200 de ataque y tú le pones 10 puntos en ataque, va a subir a 210, pero si tú le pones el 10%, va a subir a 220, que es el 10% de 200. No sé si me hago entender otra vez, pero básicamente el porcentaje es siempre mejor que la estadística plana. Vale, dicho esto, que espero que esté claro, si no lo puedo repetir en los comentarios o en otro vídeo o lo que sea, pero es que es muy extenso, ¿vale? Vamos con el tema de mejorar este equipamiento, ¿vale? Cuando tenemos una pieza de equipamiento, la que sea, voy a hacer una cosa, a ver, tengo esto que es, Hard Leader Gloves, ¿no? ¿Tengo otro de Hard Leader? No, no tiene pinta de que tenga otro de Hard Leader Bots. Bueno, da igual, en este caso la estadística secundaria le da reducción de daño, así que se lo vamos a subir. Cuando lo subís, le dais aquí al más y va subiendo, ¿vale? Se hace un automático. al nivel 5, ¿vale? El Walther obtiene una estadística extra. A nivel 10, obtiene otra, a nivel 15 otra y a nivel 20 otra, ¿vale? ¿Qué pasa? Que un artefacto común no tiene estadística, o sea, tiene solo una estadística. Un artefacto azul tiene dos, uno épico tiene tres y un legendario ya está full, a nivel 1. Entonces, cada vez que lo mejoráis, mejora la estadística. No sé si me entienden, si me hago entender. La cosa es que en un artefacto común vas a tener siempre menos subestad y menos potencia que en uno dorado. ¿En qué es mejor en uno dorado? Que el dorado tiene mucho más aumento de estadística principal, que es la que tiene de base, la principal, y luego aparte tiene mucho más aumento en las secundarias. Ahora bien, lo que sacáis en las secundarias es completamente aleatorio, no se puede controlar, ¿vale? Ahora lo veremos. Que a lo mejor ahora en lo que pone que me va a dar una skill más, me sale defensa como me sale ataque, como me sale lo que sea. En este caso me ha salido pero es una defensa que está muy bien porque este personaje hace brick, ¿vale? Pues ahí lo dejamos, ¿vale? No subo más. Entonces siempre buscar el nivel más 5 y más 10, ¿vale? Es lo importante. No os comáis el tarro porque a más 5 dan un bufo, a más 10 dan otro. Y para más 15 Weedle, bueno, para más 15 tenemos que irnos a mi personaje principal, que es el que está más subido, y ver que, en su caso, yo le equipé una una pechera de defensa dorada, ¿vale? Aquí para subirla ya me pide un martillito morado, te pide solo uno, y yo no tengo. ¿Qué pasa? Que si yo ahora se lo doy, que tengo, no sé qué porcentaje tengo porque no me lo pone, ¿vale? Pero si ahora se lo doy y no me sube, a 25%, perdón, si no me sube la estadística pierdo el martillo morado, entonces hay que saber muy bien qué artefactos legendarios y cuáles no subimos a más 15. Si no lo sabemos, lo dejamos a más 14, que es el máximo que llega. En mi caso, pues esta pechera me salió con aumento de daño, defensa porcentual, reducción de daño y critical hit rate más uno. Me parece una pechera bastante buena para ser legendaria y sobre todo para ser una pechera cuya está en principales defensa. Si fueran unos guantes sería otra cosa porque en esta principal sería ataque, ¿vale? Así que nada, gente, esto sería prácticamente todo. Ahora vamos con cómo conseguir llaves rojas y de las otras para el tema de farmearte misiones porque básicamente tú aquí en las misiones estas vais a tener al día tres llaves que se van a resetear cada día. Es decir, si tú no gastas tus llaves, no se te ponen seis, se te quedan en tres. Tienes que gastar todos los días tus llaves para que te salgan otras tres. No sé si me explico. Básicamente, cada día se va a regalar con un máximo de tres. Si no las gastáis vais a perder llaves. ¿Cómo consigo más llaves? vale, te vas a tienda, te vas a Exchange Shop cuando el juego me quiera dejar hacerlo por el tema de los logis infinitos. Vale, te vas aquí a... Creo que era... A ver, dame un segundito. Creo que era este. No. Era este. Amana Crystal Exchange y aquí podéis conseguir las llaves rojas que tenéis un máximo de dos al día y las llaves de distancia que tenéis otro máximo de dos al día. Yo os recomiendo comprarlas porque estos cristalitos se consiguen básicamente haciéndote misiones y aparte también se consiguen haciéndote las gates, ¿vale? Los portales. Así que básicamente tú farmes portales, consigues este cristal, te compras dos llaves y al día puedes hacer cinco veces la misión. Así que así es como se consigue el equipamiento. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo muy costoso. Me he vuelto medio loco pero bueno, lo tenemos. Así que nada, agradecería un like y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.